Hola, soy Laura del canal Galletas Afortunadas. En este tutorial vamos a imitar un arte milenario japonés que se llama Kintsuji. Cuando los japoneses reparan objetos rotos, enaltecen las zonas dañadas rellenando las grietas con oro. Porque creen que cuando algo ha sufrido un daño y tiene una historia se vuelve más hermoso. Nosotros vamos a imitar esas grietas doradas en esta manualidad. Todos los productos que he utilizado los podéis encontrar en la tienda online con IDEADE. Os dejaré abajo en la cajita de información todos los links de compras. Para esta manualidad podemos reciclar cualquier objeto de vidrio que tengamos por casa. Yo voy a utilizar pintura latiza en color blanco para pintar sobre el cristal. Para que tenga mejor agarre la pintura la vamos a aplicar con una esponja a toquecitos. ¡Gracias! 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 Para una mayor cobertura yo os recomiendo darle dos capas. ¡Gracias! 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 Una vez esté seca la pintura vamos a sellarla con barniz en spray. La intención es darle el aspecto de un jarrón, así que voy a decorarlo con esta servilleta y la técnica del decoupage. Para que no se noten los bordes de la servilleta la voy a rasgar con las manos. Me ayudo de un pincel húmedo que me sirve de guía. Para la técnica del decoupage solo necesitamos la primera capa de la servilleta que es donde está el dibujo. Para que se adapte mejor a la forma de nuestro jarrón voy a redondear la servilleta. Después la coloco y voy realizando cortes para que se adapte totalmente a la forma. La servilleta la voy a pegar con barniz cola. Vamos a aplicar una capa del barniz cola siempre con movimientos del centro hacia afuera. Así las posibles burbujas de arrugas se van hacia afuera. Con este barniz cola no solo pegamos la servilleta sino que también la protegemos. Tendremos decorado nuestro jarrón. Ahora vamos a imitar las grietas doradas. Para ello voy a utilizar pan de oro y también mixtión al agua. Para imitar la forma de las grietas lo que voy a hacer es utilizar directamente el mixtión. Lo voy a aplicar y voy a dejar que las gotas se muevan libremente. El mixtión lo tenemos que dejar secar 20 minutos hasta que esté mordiente, es decir, que esté pegajoso al tacto. Una vez esté mordiente ya podemos aplicar las hojas de pan de oro. Colocamos la hoja y con un pincel apretamos para que se pegue al mixtión. Una vez se ha pegado lo que vamos a hacer es apretar aún más con el pincel para retirar el pan de oro sobrante. Los trozos sobrantes de pan de oro los podemos recuperar y utilizar en otras partes. Y es un pincel apretamos para que se quede y se quede y se quede y se quede. Trabajamos en casa y con un pincel apretamos y se quede y se quede. Así es mejor. ¿Peace bastante? De aquí nos queda el pincel. Aquí estoy en casa y vamos a hacer antes de empezar... Vamos a ver. Vamos a hacer el místito y para hacerlo. Vamos a hacer una serie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí estaría el resultado final. Le podéis dar una capa de barniz en spray para proteger el pan de oro. Espero que te haya gustado. Nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao, chao!